Bueno, vamos a saludar a un invitado, el primero de ellos hoy dentro de nuestro esquema que vino después del espacio de Rebeca Pérez Sioux de Belmont y nuestro invitado es una persona muy preparada en lo suyo, analista político internacional él es consultor, por supuesto también, con más de 25 años de experiencia en estrategias de campaña o campañas electorales ha trabajado justamente en campañas electorales en su país, Venezuela, en México, en Perú, República Dominicana, Colombia, Argentina, Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras, España y Portugal bueno, él es fundador de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos y es CEO y fundador de la firma de consultoría Poliestrategia, CA bueno, así que miembro también de la American Association of Political Consultants o Consultants, como dicen, y una persona muy preparada, socio de la Asociación Española de Comunicación Política Luis Totti Medina, ¿cómo te va? gracias, mil gracias ¿cómo estás Boche? siempre es un placer y un honor y además un gustazo estar dice que te vas a Estados Unidos como observador internacional en las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina sí ¿y quién te envía? ¿la Organización Transparencia Internacional? correcto ¿vos trabajás ahí? Transparencia Electoral Internacional ah, Organización Transparencia Electoral Internacional ¿y trabajás desde hace cuánto ahí? y tenemos una experiencia con Transparencia Internacional y con Worldwide Election de más de 14 años observando procesos electorales en todo el continente y también en Europa y África ¿y qué uno encuentra observando ese tipo de justas seleccionarias, por ejemplo? en líneas genéricas, ¿qué es lo que uno ve más con más frecuencia? pueden ser, hablo de errores como de cuestiones plausibles también, ¿verdad? ¿qué es lo que uno más visualiza cuando está en este tipo de justas, como bien decía? lo primero, desde luego, y eso es la política y el espíritu de todo observador electoral internacional es la neutralidad no puedes ser parcial ni puedes tener ningún tipo de, digamos, corazón puesto en alguno de los lados debes despojarte de tu camisa ideológica y de todo el bagaje que traes eso es lo primero por supuesto, observar y, digamos, señalar aquello que crees debe ser corregido o que crees, lo que piensas debe ser aplaudido aplaudido y recogido en un informe final que toda misión de observación electoral presenta a la autoridad electoral no lo presenta a los candidatos, no lo presenta a las autoridades sino a la autoridad electoral del país en el que fuiste invitado para hacer la observación aquí en confianza y estoy en mi casa toda elección, toda elección, hasta la que mejor pensemos comporta o tiene algún margen de acciones ilegítimas o ilegales o pudieran ser consideradas cercanas a una conducta fraudulenta todas hasta la del Vaticano para elegir al Papa así che todas pero como si ahí está Dios Dios está en todas partes incluso aquí en esta cabina hoy en este estudio bueno bueno entonces el problema Bruno es cuando la incidencia de esas acciones ilegales o ilegítimas fueron determinantes en el resultado me explico si Bruno Massi y Luis Totti Medina y Emanuel Torres están compitiendo por una elección y Bruno Massi Emanuel Torres o Luis Totti Medina hicieron compraron 100 votos cada uno y la diferencia fue de 3000 votos esa elección no puede ser considerada fraudulenta porque las acciones que tú cometiste o que cometí yo no incidieron sobre el resultado final si la diferencia fue 50 votos y tú compraste 100 allí si hay una incidencia sobre el resultado final y esa elección debe ser considerada fraudulenta lo demás son propias de toda elección hasta la del colegio de tus hijos siempre se produce algún tipo de manipulación o de incidencia o de acción con ganas de apoyar ya sea al hijo al que sea a algún candidato o algún candidato hasta las elecciones de las reinas de carnaval comportan algún tipo así también el deber por supuesto de toda misión de observación electoral es señalar esos digamos esos lunares en la por supuesto en el deseo de que sean corregidos y en el caso de que de que esas acciones hayan incidido efectivamente sobre lo que fue la voluntad real de la gente entonces sí calificar o no una elección como legítima o como como ilegítimo o fraudulenta bueno con tanta experiencia y más que estás viajando Estados Unidos para lo que va a ser la gran elección porque es una elección no solamente para los estadounidenses o aquellos que viven ahí sino para el mundo entero tratándose de la potencia más sobresaliente verdad y todos estamos tentados a saber hacia dónde va a ir la brújula a partir del 5 de noviembre ahí en esa gran nación o desde esa gran nación y Luis Totti Medina consultor y también analista internacional y observador internacional en las elecciones próximas de Estados Unidos representando a la organización transparencia electoral internacional tendrá ya una visión seguramente más clara de lo que está pasando de lo que nosotros sabemos porque qué sé yo estás ligado a al know-how de la experiencia propia tuya de tantos años y sabes con quién consultar o hacia dónde la tendencia puede ir o de repente se muestra una cosa y aparece otra los intrín lúgulis intrín lúgulis ahí en fin conste que Kamala Harris según las últimas encuestas o sondeos tiene un un por ciento un por ciento a su favor y cuarenta y ocho por ciento del electorado tiene a su favor y Donald Trump cuarenta y siete o sea le gana por un por ciento al parecer dice que hoy amaneció cuarenta y nueve Harris cuarenta y ocho Trump bueno siempre con un uno por ciento de diferencia pero están también esos estados bisagra que son creo que siete en total siete y sobre todo uno en particular el de Iowa y Pensilvania y Pensilvania que tienen que decidir lo que va a pasar en menos de siete días porque ayer fue martes el otro martes es es son las elecciones o sea que hay siete estados clave que definirán la elección entre Harris y Trump y el crucial papel que juegan los latinos también sí en Pensilvania sí bueno hablanos un poco interiorizanos un poco de todo esto porque es por ahí viene la mano por ahí va a venir el resultado y tenemos que estar nosotros pendientes porque no solamente se juega la cantidad de votos hacia uno o hacia otro porque también eso no incide al fin de cuentas en el resultado final como se como uno tiene que prepararse para para lo que va a venir el cinco de noviembre sin duda eh en el en el mundo de la consultoría política y también de la comunicación eh con con que cubre la fuente electoral eh se suele decir que nada sustituye la adrenalina y la dinámica de una noche electoral sobre todo sobre todo cuando los resultados se van anunciando de una manera hay estados que cierran a una hora las las cuatro diferencias horarias los cuatro usos horarios que tiene Estados Unidos hace que algunos estados cierren primero y anuncien eh el resultado y y se quede a espera de otros y se vaya haciendo la correlación de cuantos votos de delegados o colegios electorales ya tiene un candidato contra el otro y cuándo puede eh ser ese red line esa línea roja red line si no entonces la línea roja si entonces eh sin duda nos aprontamos Bruno a ver una de las noches electorales más reñida de la historia de los Estados Unidos más que el show de medio tiempo de Lady Gaga sin duda sin duda eh eh lo lo veíamos ahora eh en esa eh en esa información que que se publicaba en pantalla con respecto a lo reñido que está eh de un estado a otro principalmente en estos siete estados pero recordemos el el la incidencia de la población lo decías tú los bloques de de ciertos caucus o votos eh en en esta elección a ver el cinturón Roosevelt o cinturón del óxido que era donde estaban todas estas fábricas eh y y llamado así porque tienen todas las fábricas y todo el emporio industrial eh norteamericano que ha estado muy depauperado por eh por supuesto el mercado chino y la y la transferencia de empleos y de tecnología y de trabajos hacia 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 Asia y y y eso incidido en ese lector del Roosevelt del 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 cinturón de óxido y este lector que está en el cinturón del sol que está en las costas eh que se ha visto beneficiado por la globalización por los empleos digitales por todo eso ya tenían o sea te referías a California California Florida eh todos estos estados donde eh eh incluso estados que no tienen propiamente una costa definida pero Nueva York eh estados que tienen eh un un votante citadino eh con estudios además no porque hasta eso ya hemos llegado a segmentar el americano redneck huello rojo eh con estudios el americano redneck pobre eh o sea el estadounidense el estadounidense si además eh los los segmentos hemos llegado al white anglosaxon people es decir al blanco anglosajón eh que está el farmer que como está votando campesinado campesinado todos esos eh están incidiendo en una elección tan cerrada pero además tenemos el hecho de que el margen de error de cualquier estudio de opinión siempre está sobre el tres por ciento y la diferencia entre un candidato y otro no excede o no sobrepasa el uno coma cinco o coma siete por ciento es decir tenemos una elección en la que efectivamente esos siete estados esos siete estados que en esta en esta ocasión son considerados swing o estados péndulo o estados bisagra van a definir la elección en días recientes veíamos a un a un ministro francés decir eh europa y el mundo no puede seguir dependiendo cada cuatro años de que piensan los electores de wisconsin pero es así lamentablemente es así lo que es cuando cuando está los mexicanos dicen que cuando estados unidos eh se refría méxico tiene una pulmonía entonces igual igual o sea estadounidense bueno decime un voto un simple voto puede definir lo que pudiera ocurrir este 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 martes en estados unidos un simple voto sin duda y cuando ves y cuando ves todo el esfuerzo que están haciendo los los dos los millones de dólares que es el en en principalmente ese ese esos siete estados y y ves que los rallies de campaña de ambos candidatos se están centrando en esos siete estados por lo demás eh digamos los terceros validadores de esta campaña eh la familia obama eh en este caso balak y y michelle el expresidente obama y su y su primera dama es una es una familia muy fuerte ahora ¿verdad? hoy tienen se pudiera decir eh la mayor influencia dentro del partido demócrata lo la familia obama ambos llegó incluso a especularse en el que eh se pidió eh digamos el el deceso de Biden el deceso político por así decirlo ¿no? la bajada de Biden se llegó a especular que Michelle podría ser proclamada en esa convención demócrata hoy eh hoy eh la familia obama está eh totalmente involucrada dentro de la elección está recorriendo esos estados eh ya lo hizo en anteriores oportunidades tanto con Biden como con Hillary Clinton y eso eh ciertamente ha tenido también un un impacto dentro del votante demócrata pero dentro de esos votantes que del que hablábamos el votante fíjate los estudios dicen que el votante con estudios superiores superiores a mayor cantidad de años de años de estudios que tiene un votante está decantándose hacia Kamala Harris el votante más eh menos instruido por así decirlo académicamente y que está más imbuido en la en la en la en el drama cotidiano del americano común acompaña a Trump acompaña a Trump ¿no? eh es una elección ciertamente con 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 bemoles bien característicos por ejemplo puedo contar comentarte mi experiencia en otros procesos electorales americanos ¿cómo no? eh cuando una elección está muy muy reñida la la mayoría de la población americana es pro demócrata la mayoría 60% de los americanos tienen una tendencia más a hacia el partido demócrata por ese 40% de la población que que tiene más tendencia republicana por así decirlo es activa el votante demócrata es un votante demócrata es un voto emocional es un voto que se moviliza por pasiones por emociones o por algún tipo de estímulo dentro de la elección el votante republicano es un votante disciplinado es un votante que vota contra el aborto contra los impuestos contra algún tipo eh de política o a favor de política y ese votante eh republicano eh republicano muy disciplinado suele también ser o tener un impacto y un efecto muy fuerte dentro de la elección cuando la elección está muy cerrada me explico las carpas o o eh en Estados Unidos se puede hacer elección eh se puede hacer campaña hasta el día de la elección solo que no se puede hacer dentro del 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 polling station dentro de la de la estación del centro de votación pero a las afueras del 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 centro de votación inclusive hasta el día incluso hay pasacalles hay eh estos famosos afiches de jardín sí que se clavan en clavan ahí sí están los dos los dos las dos carpas los dos de los de los de los de los dos candidatos principales a las afueras del centro indicándole a a los electores que se acerquen allí como votar cuando me he acercado al votante a la la carpa de los demócratas es bueno lo que dijiste que hasta el día de la elección se siguen haciendo eh estas campañas pertinentes pero fuera del del centro de votación y con mucho respeto y con mucho respeto no hay un abordaje hacia el elector ah ok están allí toda la publicidad electoral toda la propaganda electoral están las dos carpas o los dos toldos de los candidatos allí pero eh no hay un abordaje digamos invasivo hacia 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 la persona que se acerca a a votar sino a quien se acerca al centro de es una cuestión respetuosa sí y entonces eh mi experiencia personal ha sido la siguiente cuando me acerco a a como como observador hacia el centro hacia la carpa de los demócratas bueno están allí las típicas donas el café eh toda esta cosa muy americana muy estadounidense y estos están muy relajados y te preguntan ya sabe por quién votar quiere usted votar por el partido demócrata ya sabe cuáles son nuestras principales propuestas es decir eh tratan pues a quien se acerca de ellos de informarle y por supuesto de motivarlo a que vote por el partido demócrata en la carpa republicana te encuentras a un a un team leader a un líder de equipo que está preguntándole a casi un call center que tiene allí siéndole ya vino la liga anti abortista ya vino el presidente ya vinieron los del sindicato de camioneros ya vinieron si le están controlando a toda la gente que llaman desde allí para saber si ya vinieron a votar no bueno esta persona dice que no puede venir a votar porque no tiene con quién dejar su bebé dile que aquí tenemos dos babysitter que van a ir acompañarle y van a cuidar a su bebé mientras va a votar bueno esta persona necesita una silla de ruedas dile que tenemos tres sillas de ruedas allí todo eso se hace entonces el 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 partido republicano tiene una maquinaria electoral formidable que además tienen un plan que se llama task force 72 el task force 72 que sería como el grupo de tarea de las 72 horas task task force 72 ese grupo de tarea de las últimas 72 horas le asigna una misión y una responsabilidad a cada uno de sus miembros es decir tres días antes de la elección yo como militante republicano comprometido voluntario o involucrado en la campaña sé lo que debo hacer en estos últimos tres días y ya me asignó mi comando el partido todos están ya organizados lo que debo hacer a quién debo llamar a qué hora debo estar en el centro con quién debo comunicarme qué debo poner allí y entonces ya te digo el partido republicano tiene sillas de ruedas allí en su carpa tiene asistentes babysitter tiene cualquier cosa que vaya a necesitar un elector para movilizarse hacia el centro de votación porque es una disciplina porque es una dinámica de maquinaria electoral el partido demócrata moviliza a sus electores bueno con o sea el partido demócrata es más light y el partido republicano es mucho más radical digamos mucho más el partido demócrata el partido demócrata moviliza moviliza a su voto emocionalmente con propuestas lo conquista con el carisma de su candidato o con el car con un la digamos la potabilidad de una propuesta el partido republicano moviliza a sus electores por compromiso es decir le dice recuerda que tú la liga abortista el caucus de los sindicatos eh todas estas cosas eh o todas estas coaliciones todas estas organizaciones que de alguna manera votan a los republicanos son contactadas esa última semana le refrescan le recuerdan y le y le motivan o le movilizan de esta manera organizadamente que interesante esto che que interesante y y decime y estas estos grandes territorios como saliendo de estas siete de estos siete estados bisagra por ejemplo estos grandes territorios como el de california por ejemplo que creo que tiene 50 millones de habitantes de habitantes de esos 50 no sé cuántos 26 delegados están están dispuestos a votar o es una obligación votar o no o no o uno puede quedarse en la casa también no eh eh recuerda que estados unidos no es un país como el que imaginamos a veces o conocemos según nuestra identidad en realidad estados unidos son 50 países distintos bajo una misma equidad estados unidos de norteamérica 51 países 51 países 51 estados son 50 el estado libre asociado Puerto Rico no no tiene la entidad como estado de los Estados Unidos pero en esos 50 estados quien dirige la elección no es el tribunal supremo de justicia electoral o el consejo nacional electoral sino el gobernador de cada estado y además tiene eh todas las dinámicas propias de una federación por ejemplo en este estado se puede votar por correo en este estado no no en este estado se puede votar automatizadamente o la elección puede ser eh de manera automatizada en este estado se vota manualmente eh de un estado a otro las condiciones propias son diversas de las legislaciones son distintas si de las legislaciones que ellos mismos eh se han impuesto eh han hecho que por supuesto cada estado valga como tú decías Es decir, los tres votos, o los dos votos de Alaska, o los tres votos de un estado pequeño, como, qué sé yo, Carolina del Norte, o cualquier otro, tienen la misma incidencia, o tienen la misma importancia, que los 29 votos de Florida, los 36 de California, o los 29 o 27 de Nueva York. Y por eso, ese sistema nunca va a cambiar. Porque si no, los candidatos se limitarían solo a hacer campaña. En Nueva York, en California, en Texas, en Pensilvania, en los sitios más poblados. Y olvidarían a esos estados pequeños, como Alaska, como esos estados que no tendrían importancia para el resto del país. ¿Y quién gestó todo este cambio justamente para potenciar a estos estados que hoy son los estados bisagra y que se depende de ellos, digamos? Los padres fundadores de lo que es Estados Unidos previeron siempre tener el que la supremacía de un estado por encima del otro no fuera ni la demografía, ni la incidencia poblacional, ni tampoco fuera su potencial económico. Pero armaron algo fabuloso. Que hubiese una, digamos, una cierta paridad en los estados. Y los padres fundadores dieron ese matiz. Fíjate, ¿por qué la elección siempre es un martes? ¿Y por qué la elección siempre es...? ¿Siempre es un martes? Sí, sí, siempre es un martes. ¿Por qué? Es el segundo martes de cada mes de noviembre, de cada cuatro años. Esto fue para tratar de tener la mayor cantidad de delegados presentes en la elección, porque ya es noviembre, ya se recogieron las cosechas, ya se hizo. Recordemos que Estados Unidos nació como un estado rural, como un estado agropecuario, como un estado de productores. Y era la fecha más bien avenida para que quienes estaban muy lejos de, primero Pensilvania y después Washington, que era donde se decidía la elección, pudieran llegar, ya fueran ferrocarril, ya fueran vehículos, ya fueran tren, porque habían cumplido ya con esas obligaciones propias. Es noviembre, es el segundo martes de noviembre, y normalmente tiene esa incidencia de que sea después del ciclo de cosecha. Qué interesante lo que está diciendo, qué interesante lo que está diciendo. Y es... cae siempre entre un 5, 6 o 7 u 8 de noviembre. Y este es el único país en el mundo que maneja así su día de elección, digamos. Sí, lo estableció constitucionalmente. Sí, pero es el único país... ¿Hay otros países que emulan lo mismo que Estados Unidos, eleccionariamente o no? No, no. No hay quien copia al calco o quien... Porque además es una característica propia de su federación. Sí, ya sé, y por eso es importantísimo. Fíjate, mencionábamos el caso del voto por correo. Pero el voto por correo comenzó a tener una importancia bien interesante. Eso no está, perdón, y eso no está mal, o mal digo en el sentido que, qué sé yo, que uno puede enviar y ya se desobliga de lo que tiene que hacer ahí para favor del país como ciudadano, digamos. Eso no incide al final de cuentas porque empiezan a trabajar dos meses antes. ¿Cuántos meses antes ya? Sí, en algunos estados se puede votar casi 27, 28 días antes y en algunos se puede votar hasta la última semana, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, la relevancia del voto por correo... ¿Qué incide ese voto por correo? ¿Qué incide? ¿Dónde está ahí la gracia, digamos? La relevancia del voto por correo comenzó con la pandemia. Mucha gente no quería asistir al polling station, al centro de votación... Para no contagiarse. Para no contagiarse. Entonces se intensificó y aumentó, incrementó el voto por correo para evitar cualquier riesgo de contagio con la pandemia. Y entonces comenzó una nueva carrera dentro de la competencia electoral de Estados Unidos que era enseñar a la gente si tenía o no derecho al voto en su estado por correo, pero además estimularlo. Nos encontramos, por ejemplo, que ya los dos vicepresidentes, los dos candidatos de vicepresidente han votado por correo, por ejemplo. Ambos candidatos ya lo hicieron, promoviendo dentro de sus electores el voto por correo. Obama hizo de su voto por correo todo un show, por así decirlo. Se trasladó a pie desde su casa hasta el buzón de correo más cercano, indicándole a la gente cuál es el buzón correcto, indicándole a la gente cuánto tiempo tienen para ejercer ese voto por correo y colocó el voto, efectivamente, le indicó a la gente cuál ranura debería utilizar dentro del buzón. Todos los detalles. Todos los detalles para insistir en ese voto por correo. Bien, en esta ocasión, recordemos que los votantes estadounidenses ya están registrados, o bien como republicanos o bien como demócratas, la mayoría de ellos. Entonces, según en cada estado donde se puede votar por correo, está ocurriendo que ya, por ejemplo, en estados como Nevada, el 70% de los electores que han sufragado por correo son republicanos y el otro 30% son demócratas. Por eso no quiere decir que porque yo esté registrado como elector republicano, necesariamente voté por el candidato republicano. Porque hay el clivaje. Hay votos cruzados también. Sí, hay el clivaje. Hay demócratas que le van a votar a Donald Trump y hay republicanos que le van a votar a Kamala. Pero sí te da un medidor, por ejemplo, sobre el estado de Nevada y te anticipa que esos votos por correo pueden tener efectivamente una incidencia o pueden tener un efecto definidor de esa elección. Y esa competencia se está trasladando allí, a Pensilvania, a Georgia, a Carolina al Norte, a Michigan, Arizona, Nevada y Wisconsin. Esos siete estados están decidiendo la elección. En cuatro de ellos, o en tres de ellos, está ganando Kamala por apenas un punto o dos. Y en los otros tres está ganando Trump por apenas un punto o dos. Y hay uno, Nevada, bueno, ahora es Pensilvania el que más está derrotando. Por eso es que el cierre de campaña de ambos candidatos en Pensilvania va a tener un impacto importante. Ha incidido mucho. Decime, ¿y California con ese bagaje poblacional enorme que tiene 50 millones de personas? Viven ahí no sé cuántas de estas 50 van a votar o qué sé yo. ¿Estos grandes estados poblacionalmente también inciden en un resultado o no? Se dan ya como descontados en la busaca de alguien. Me explico, estados como Nueva York, Washington, California, que tradicionalmente votan a los demócratas, no están ocurriendo una disputa electoral entre los dos candidatos presidenciales. Sin embargo, sí entre los candidatos al Senado que van en esos estados o a diputados. Si hay una elección un poco más cerrada en la elección legislativa de esos estados, pero en la elección presidencial, los estados que tradicionalmente le han votado, Texas le ha votado tradicionalmente a los republicanos, bueno, Texas en esta ocasión, Mississippi en esta ocasión, van a volver a votar republicano, seguramente, y no está viendo allí más que, por supuesto, la presencia electoral de los candidatos presidenciales, pero la lucha, la puja es más fuerte entre los candidatos al Senado o los candidatos a las cámaras representantes o diputados. Y Florida, por ejemplo, el estado de Florida, ¿tiende a apoyar a Trump? Definitivamente está decidida la elección en Florida a favor de Trump. A favor de Trump. Y de sus candidatos al Senado, por ejemplo, el senador Rick Scott lleva una ventaja sustancial de cerca de ocho puntos sobre su más cercano contendor, su más cercano rival. Ocho puntos en esta elección es casi una sentencia, ¿no? Bueno, Kamala Harris, según esta última encuesta que tenemos acá, le está ganando por un punto a Donald Trump. Cuarenta y ocho tiene ahora Kamala Harris respecto al electorado en general en Estados Unidos, que se prepara para definir lo del martes cinco, y Donald Trump tiene cuarenta y siete. Te hago una consulta porque tenemos que ir redondeando. Quiero tocar algo del Uruguay también antes de cerrar esto. Decime, Toti Medina, ¿qué pasa si hay empate? Porque evidentemente esos caminos conducen a que haya un... O sea, los caminos que se están barajando ahora conducen a que llegue ese momento del empate. ¿Qué va a pasar si hay empate? Bueno, recordemos lo primero. El voto popular no necesariamente determina la elección. Ha habido casos como el más reciente entre Al Gore y George W. Bush. Ayer estuvimos repasando eso, sí. En el que Al Gore sacó más votos que George Bush, más votos populares, pero no más colegios electorales y perdió la elección. Ocurrió también entre Hillary Clinton y Donald Trump en 2016. Hillary Clinton sacó dos millones ochocientos mil votos más que Donald Trump. Votos populares. Dos millones, más de dos millones. Más de dos millones de votos por encima de Donald Trump. Pero Donald Trump ganó en los colegios electorales en los que tenía que ganar para sumar los más de doscientos setenta y ocho delegados. Porque son quinientos setenta y cuatro. Y quien alcance doscientos setenta y ocho ganó la elección. Así, ¿quién alcance doscientos setenta y ocho? Sí, es un fenómeno poco previsible que haya un empate entre delegados porque esto se maneja bajo la dinámica de the winner takes it all. O sea, el ganador toma todo. The winner takes it all. El ganador se lleva todo. Entonces, cuando tú ganas un estado, te llevas todos los delegados de ese estado. ¿Y cuándo comienza a funcionar, por ejemplo, la cuestión jurídica? O sea, que de repente alguien tiene que definir la cosa, ¿verdad? Porque todo está tan igual, digamos, y alguien tiene que definir la cosa. ¿Cuál es ese organismo que define jurídicamente, judicialmente, no sé cómo se dice? Sí. Una elección tan importante. El contencioso electoral de cada estado lo determina el gobernador y un juez federal de cada estado. Es decir, si yo tengo dudas sobre el resultado de mi estado, puedo acudir en el recuento, en la realización del recuento, puedo acudir efectivamente a las instancias judiciales y reclamar y hacer el reclamo sobre el escrutinio. El gobernador puede y tiene la potestad y la jurisdicción para paralizar el conteo o ordenar que continúe. Y, por supuesto, un juez federal de cada estado también tiene la potestad de paralizar o de hacer continuar el recuento o el reconteo de votos hasta tener una decisión que sea confiable para las partes. Ocurrió en Florida, en la elección de Al Gore contra George W. Bush. Recordemos que es hasta el último día. O sea, lo que establece la legislación es que sí o sí, el 4 de enero en la noche, es decir, el 3 de enero a las 12 de la noche, tiene que haber un ganador en Estados Unidos. No puede haber vacío de poder. Ambos comandos se centraron... ¿Cuándo comienza el periodo presidencial? ¿Comienza cuándo? El 5 de enero. El 5 de enero. Es la juramentación del presidente y tiene que haber... O sea, después de dos meses de las elecciones. Eso ya está muy prefijado. El 4 de enero tiene que haber un ganador. Tiene que haber un claro ganador de la elección. Y entonces, en ambos procesos, por ejemplo, en el caso de Florida, entre Al Gore y George W. Bush, la disputa judicial llegó al punto en que un juez ordenaba la paralización del recuento y otro juez ordenaba que se continuara el recuento. Y el gobernador de Florida, que era Jeff Bush, el hermano de George W. Bush, por supuesto estaba a favor y parcializado de su hermano y también detuvo el recuento. Porque lo que hubo en Florida en ese momento fue la duda de la boleta electoral. La máquina perforó mal. Las máquinas... Tú pulsabas el candidato a tu preferencia y esa máquina perforaba la boleta electoral. Al parecer, en varios condados de Florida ocurrió que algunas máquinas no funcionaron suficientemente bien como para determinar lo que había votado aquel elector. Y entonces se declararon nulos esos votos. Y estaban en disputa los 29 delegados de Florida. Esos 29 delegados, si se ponían a favor de George W. Bush, lo hacían presidente. Si se ponían a favor de Al Gore, lo hacían presidente. Y la disputa se centró allí. Al final, cuando llegó al término de la medianoche del 3 de enero, George Bush estaba ganando por escasos 200 o 300 votos. Algo así. Casi había disminuido durante el día de 600 votos de diferencia, casi 200. Pero la elección hubo que... El recuento de votos hubo que paralizarlo en ese momento porque ya había una orden judicial de que hasta las 12 de la noche se contaban votos. Decime, ¿y no habrá incidido que el padre ya fue presidente y que tenía un hermano que estaba ahí también, el Jeff Bush, cerca ahí en la Florida? ¿Eso no incide en el resultado, en aquel resultado, digamos? Eso tuvo, por supuesto, una incidencia, pero contó más las estratagemas judiciales que utilizó el Partido Republicano para paralizar el recuento de votos que las propias decisiones o influencias que ejerció la familia Bush en ese momento. Fueron las estrategias judiciales implementadas por el Partido Republicano para detener sucesivamente el recuento de votos. Bueno, muchísimas gracias, Luis Totti Medina. Vas a ir entonces como observador internacional a las elecciones de Estados Unidos. Vas a estar ahí el martes representando a esta Organización Transparencia Electoral Internacional. Ya está una invitada que sigue acá según el listado que tenemos. Pero antes, no más rápidamente, lo del Uruguay. ¿Quién en ese balotaje del 24 de noviembre, quién saldrá victorioso? ¿Yamandú Orsi del Frente Amplio o Álvaro Delgado? La primera opción la tiene Yamandú Orsi. Alcanzó 46% de los votos. Le faltaron tres puntos y poco para obtener más del 50%, lo que habría impedido la segunda vuelta. Sin embargo, recordemos, Bruno, que la sociedad uruguaya, en conjunto son tres millones y poco de ciudadanos, pero es la menos polarizada de nuestro continente. La menos polarizada. La menos polarizada. A pesar de que ambos candidatos tienen un padrino político con una clara tendencia ideológica, en el caso de Yamandú Orsi es el candidato de Pepe Mujica y de toda la izquierda uruguaya, y Álvaro Delgado es el candidato del presidente de la calle POU y de, digamos, la centro-derecha uruguaya, no hay una confrontación radical en la que la población uruguaya y los candidatos uruguayos estén radicalmente polarizados y contrapuestos. ¿Y Andrés Ojeda dónde está? Andrés Ojeda, con ese 16% que alcanzó, va a ser muy importante. A ver, los votos no son paquetes que puedes transferir de una persona a otra o de un partido a otro. No son naranjas. Estamos hablando de seres humanos. Sin embargo, Andrés Ojeda, del partido colorado uruguayo, va a tener una incidencia sobre a quién apoye, ciertamente. Digamos, ese 16%, si Andrés Ojeda se traslada, traslada su apoyo, que es lo más esperable, hacia Álvaro Delgado, la elección se va también a complicar, se van a acercar mucho a las dos tendencias y es lo más seguro que ocurra. El votante colorado uruguayo es más cercano ideológicamente a la calle Pouya, al centro derecha, que a la izquierda uruguaya. Es decir, vamos a tener también una elección allí que se va a definir en un último momento. Viene un debate presidencial obligatorio, porque en la primera fase no hay obligación de que ocurra un debate presidencial, pero en esta sí, porque arroja mayor claridad a los electores. Insisto, Uruguay es una rara avis en nuestro continente. No tienen un votante radical, incluso las candidaturas antisistema o radicales en Uruguay tienen poco recorrido. La moderación es lo que pide la sociedad uruguaya a sus líderes. Y cuando ves a los dos líderes hablando, tanto al que representa a la izquierda como al que representa a la derecha, ves que las diferencias programáticas son muy tenues. Entonces, digamos, a lo más, la izquierda uruguaya, como casi toda la izquierda continental, quiere o insiste más en la redistribución de la riqueza y la derecha uruguaya dice que la riqueza para distribuirla primero hay que generarla. Bueno, muy interesante. ¿Y el actual presidente persigue otros años de gobierno después de estos que llegan ahora? ¿Luis Lacalle? Sí, claro. No. Luis Lacalle. Luis Lacalle. Él quiere volver a ser presidente del Uruguay en un siguiente periodo. Y no creo. Creo que Luis Lacalle, por supuesto, está... Recordemos que Álvaro Llegao fue su secretario de gobierno, fue su secretario ejecutivo. Y sí, bueno, ¿y qué pasa? ¿El secretario le pasa a él el mando? Y ve en Álvaro como una posible continuidad de sus políticas de recuperación económica y de expansión económica del Uruguay. Y ve además, por supuesto, la posibilidad de impedir que el Frente Amplio, que es de izquierda, vuelva a dominar el país o vuelva a gobernar el país. Pero no hay una aspiración de Luis Lacalle Pou de reeleccionismo o de hegemonía política porque no está en él, ni tampoco está en la sociedad uruguaya eternizar a alguien en el poder. Así es. Y decime, ¿la izquierda es siempre izquierda y la derecha es siempre derecha allá o se cruzan también? Mira, las diferencias son relativamente tenues. Si tú revisas, por ejemplo, las dos propuestas de los candidatos, insisten los dos en combatir la pobreza infantil, por ejemplo, insisten los dos en mantener el curso de expansión económica que tiene el Paraguay, por supuesto con visiones contrapuestas muy mínimas. Insisto, Álvaro Delgado dice que el país tiene que continuar creciendo económicamente para... Bueno, te hablo de Uruguay, no de Paraguay. Es decir, perdón, y el candidato, llamando Orsi, dice que esa riqueza debe ser redistribuida para mayor beneficio de la población. Pero cuando, digamos, hurgas, por así decirlo, un poquito más en las propuestas, desde luego viene diferenciación porque no puedes confundir al elector. El elector no puede pensar que todos son iguales. Va a haber, por supuesto, marcadas diferencias entre ambos. Eso lo vamos a ver en el debate, en cómo afrontan cada uno la palabra. Un detalle bien interesante. Yamandú Orsi y Álvaro Delgado mantienen una comunicación permanente. Ambos comandos de campaña y ambos candidatos son capaces de decirse cosas no tan estridentes y fuertes, pero ambos han reconocido que pueden contrastar sus ideas y decirse cosas fuertes porque son amigos y porque son gente leal, más a la democracia paraguaya que leales a sus partidos o a sus tendencias. Democracia uruguaya. Uruguaya, insisto, perdón. Uno es profesor de historia y el otro es veterinario. Bueno, el 24... Uno fue intendente y el otro fue diputado. El 24 de noviembre, entonces, el resultado final de quién va a ser el presidente a partir de ese momento del Uruguay. Y el 5 de noviembre, ahora sabremos quién estará en la oficina... Contestando el teléfono en la Casa Blanca. En la oficina oval de la Casa Blanca, ahí en Washington, entre estos dos contendores, Kamala Harris y Donald Trump. Bueno, Luis, Toti y Medina, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Siempre es un honor y un gusto compartir en esta, que ya siento como mi casa. Por supuesto que es la tuya. Insisto siempre. Y a la vuelta de ese viaje profesional tendrías que venir a darnos... Con todo gusto. Con todo gusto. Siempre digo que las situaciones complicadas y difíciles para las sociedades, para los países, generan lo peor y lo mejor de mucha gente. Los venezolanos que hemos tenido que emigrar a distintos destinos, somos 7.800.000 venezolanos, que ya esos dos veces el Uruguay y casi una vez el Paraguay. Hemos encontrado, por supuesto, lo mejor y lo peor de muchas sociedades. En el caso mío y en el caso, creo que de todos los venezolanos que estamos en el Paraguay, los hijos de Venezuela estarán eternamente agradecidos al Paraguay por su abrazo, por su acogedor y por su solidaridad entrañable. Seguimos acogidas, sí. Muchísimas gracias, Luis, Toti, Medina. Éxitos en este viaje. Lady Gaga está aquí y María Ángela Martínez también va a estar con nosotros charlando en minutos. Así que... Bueno, hoy, hoy, hoy... Ah, Ivanka Trump nacía un día como hoy, empresaria y modelo de Estados Unidos. Cumple 43 años. Ivanka Trump, que estuvo acá en Asunción, también, entre paréntesis, la hija de Donald Trump. Bueno, cumple hoy 43 años. Ivanka Trump, empresaria y modelo de Estados Unidos. Nacía en 1981. Una hermosa, ahí está en la pantalla, ahí está. Bueno, vamos junto al tema este de Lady Gaga que dice Hold my hand. A ver si sostienes mi mano de la película Tom Gunn, Maverick.